Vuelven los de Dozer a Remusich, este tipo de personas que se dedica a tirar la conexión de la partida, a tirar la partida o a joder la conexión en este caso de los enemigos que tengan en el otro equipo para ganar mucho más fácil y conseguir un rango mucho mejor en el cual estén estancados porque la gran mayoría que suelen hacer esto es gente bastante, bastante mala y que simplemente o que quiere tirar la partida, quiere joder a la gente o ganar la partida y conseguir un mejor rango Ayer nos encontramos con este tipo de personas, llevaba tiempo sin encontrarme a esta gente en PC, sé que en consola, os la encontráis prácticamente todos los días, cada vez menos pero sigue habiendo este tipo de personas Dejadme abajo en los comentarios que os parece, que opináis al respecto de este tipo de gente, la verdad, porque si se le puede clasificar como persona, porque yo creo que no, sinceramente Así que nada, os dejo con la partida, espero que os guste, ya sabes que un like, una suscripción, se agradece muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo Disfrutar, disfrutar del temario y disfrutar de, bueno, de los de Dozer que nos tiran literalmente toda la partida, nos vemos gente, vamos allá Vamos a darle caña, no sé, se me ha dado el sete a la configuración entera del este, tío, no sé que ha pasado, la verdad Se me escucha todo bien, no, es que lo he dicho, tengo el micro alejado en la cámara Va a ser si pudimos sacar hoy platinito dos, chavales, eh Voy a jugar cerdo, la verdad, quiero ganar, tío Hoy quiero ganar, sinceramente Vale, se quedan tres, no creo que no Es el mozi, no creo que me note Que huevos Que huevos tú, ha tenido, no me esperaba que me iba a reanimar, la verdad Un hallway No me esperaba que me iba a reanimar, sinceramente Nada más, tira buen C4, tú Vamos a ver, chavales, podemos usar el tema del platinito dos, tío Que esto de jugar solo cubo Ya sabéis como es, ¿no? Saludito, Empire, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué bien estamos? ¿Todo bien o qué? ¿Qué componente tiene tu PC? Declamación PC, ¿vale? Creo que están desactualizados, pero más o menos van por ahí Te podías revivir con Sofía, cierto, se me ha olvidado, sinceramente Es jugador de brazo, suite de brazo, muñeca y entrepente, imagina No, solo, no sé La verdad que no sé, brazo, tipo brazo, muñeca, no sé Solo jugar, yo que sé Mozi o pulsa, Mozi creo que era, ¿verdad? Mozi tiene C4, ¿no? A lo mejor me he rayado Eh, ok, 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 ok ¿Qué cogemos por aquí? Vamos a pillarnos una Ivana Vamos a pillarnos una Ivana Y con la 2.0, bro Me apetece, tío Con la 2.0, o sea, con la 2.5, perdón Vamos a probarla No me gusta utilizar Ivana con Con la 2.5, tío Ponte Valkyria, please Estoy en En... En ataque, bro Los 2.0, C4 Creo que era Lo que estaba en vivo Eran un Mozi Un Jägger Y el otro no sé quién era ¿Cómo te llevas con los mexicanos? Tengo amigos mexicanos La verdad ¡Exclamación miembro, Elias! No... No solamente con poner miembros te sale, tío Sí, es exclamación miembro, bro Buenas, Ironiel ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Grande, Samurai Vamos allá Abajo, ¿no? Está yo Pase La veo urbana, tío A la... A la... A la Ivana, bro Ok, vamos a cerrar la... Cerrar la puerta de... De taquillas Supongo que... No, pues no No la tienen abierta Ok, vale Pues le podría pusear por baño Pero supongo que habrá una persona por aquí, ¿verdad? No Vale, lo han chupado todo con bandit, ¿cierto? Sí Vale Están reforzando A ver, la cosa sería pusear por... Por arriba, ¿sabes? Pero a ver, también depende, ¿no? De cómo... De cómo lo quieran jugar ellos, ¿sabes? Ok, vale Eh, buena Vale Ok A ver, se pique a alguno No creo Ah, por cierto, una cosa Tenía que deciros una cosa Una cosa Bastante curiosa, la verdad Que ahora quiero comentar con vosotros Nice Ok, ok, ok Ok, don't push, don't push I open the hatch Ala, así es Go, 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 go Where Right Hey Glass, can you come here? Quedan 15 segundos Faltan 10 segundos Quedan 5 segundos El cero está en línea y funcionando Se subirá a la trampilla, o sea, Chris No Es un conector, no lo he visto pasar Es un de other bomb, no lo he visto pasar, bro Eso ha sido un fallo mío No lo he visto pasar No me pensaba que había... Es un bomb, es un bomb No, no lo he visto pasar He confiado en que no había pasado, la verdad A lo mejor me tendría que haber ido para atrás No me gusta, tío, la Ivana con brilla larga, tío No me mola, no sé por qué, pero no me mola, tío Por cierto, una cosa que os iba a comentar ¿Hais visto? Bueno, a ver, lo que no tengáis Twitter No creo, bueno, y los que seáis muy Muy aficionados, por así decirlo A Twitch y demás, si estáis viendo directos Y todo, prácticamente todo el día en Twitch Y todo, os habréis dado cuenta Bueno, os habréis Habréis visto la noticia del club este Que ha formado el Kun Agüero Sergio El Kun El club que ha formado Que se llama Crew Que no sé, me mola muchísimo El proyecto de hoy, que jugadores Que tengan como esa... Joder, tío Que literalmente el Kun Agüero, bro Que... Es de los... Es de los... Vamos Es que está en el top 5 mejores delanteros De la historia del fútbol, ¿sabes? Tipo... Que un pavo con la... Joder Con la cantidad de gente que tiene detrás Que se mete en el mundo de los eSports Que sea capaz de formar un club, bro No sé la polla, ¿sabes? No sé si os habéis dado cuenta de la noticia Y además se ha soltado hoy La ha soltado hoy el chaval Y ha estado haciendo un directo Presentando el tema Haciendo una entrevista Crew Se llama así Y no sé Me mola mucho el proyecto, tío Me mola mucho el proyecto Y que jugadores De... Joder, tío Futbolistas, tío Que tienen... Ganan una pasta que te cagas Se interesen por el mundo de... De... De los videojuegos Y en este caso por el mundo de... De los eSports, ¿sabes? Y es una cosa que... Que mola muchísimo, tío Que mola mucho, tío Me ha mola mucho, tío ¿Cuántos mides? Pues no lo sé No me he medido, la verdad Y un mucho, tío Pues se me dio El Kuner de la hostia No, no, no Es impresionante, tío Flipas, tío Me mola mucho, tío Que gente así con esa... O sea Que literalmente hay sepado, tío Hay un montón de gente Es que, vamos Sepa, puede hacer lo que quiera En serio Puede hacer lo que quiera ¿Sabes? Y que se mete en el mundo De los eSports Creando un club Que... Es la hostia, tío Oye... Ok 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 Voy a subir para arriba y los voy a matar, bro Voy a subir para arriba y los mato Silencio, me hay Stephanie Porfa, quien pueda Yes, yes, yes Ok, cobreme, ¿o qué? La pregunta que le mando aquí, se la come ya, atento Se me ha gracia el juego Ah, perfecto ¡Avante, caño! ¡Eh! Esa Claymore se la come, algunos, 100% Silencio, me ha digo Dale, perma Hostia, hostia Bueno, por lo menos he plantado He plantado por lo menos Tío, quería ponerla a Claymore, tío Apuntado a la puerta, no me he dejado, tío ¿Está haciendo de dos? Sí, está haciendo de dos Nube de ping Está haciendo de dos, bro ¿En serio está haciendo de dos? Sí, tío Está haciendo de dos, tío Están haciendo de dos, tío Míralo Los del otro equipo, tío Están haciendo de dos, bro De dos, bro Está haciendo de dos, tío Está haciendo de dos, bro ¿En serio, tío? Joder, bro ¿Cómo han aprovechado? ¿En serio, tío? La primera partida de hoy ya empieza haciendo de dos Tío Haciendo de dos ya la peña, bro Es que, ¿y sabéis por qué? Sé que está haciendo de dos Por el tema este del ping Vale, les ha bajado muchísimo el ping a ellos Y nosotros lo teníamos al dos, ¿sabes? Joder, bro ¿En serio, tío? Para Pues nada, tío La primera partida del día, tío Ya nos emparejamos con gente con Con de Que son de dos, Sergio Joder, bro Esto en consola sigue pasando mucho, chavales Es que, fíjate No me deja ni elegir personaje Yo me pensaba que era mi conexión ¿Qué es de dos? De dos son Es una persona que tira la partida Que tira la conexión de la partida De la partida, ¿vale? No sé, tío No sé Aparte que se ha notado muchísimo ¿Sabes lo que te quiero decir? Se ha notado muchísimo Y cómo lo han hecho para aprovechar Para defusar ¿Sabes lo que te quiero decir? En consola se hace mucho En de dos Una persona que es un de dos Es eso, ¿no? Es una persona que se dedica especialmente A tirar la partida, ¿no? A tirar la partida Y bueno, que a muchos Que lo hacen también para Subir del rango de más Porque ellos pueden tirar la partida Y a nosotros nos va Nos sube muchísimo el pin O nos baja Y pueden conseguir que a ellos No les vaya lagueado Y a nosotros sí ¿Sabes lo que te quiero decir? Que tira la partida Tira la conexión de la partida ¿Sabes? Nosotros vamos a tirones Y ellos también ¿Sabes lo que te quiero decir? Pensé que eso lo pasaba en cobre Pues fíjate, tío Estamos cerca de Platino 2 Y mira Han tirado la partida Han tirado la partida, tío Han tirado la partida Mi conexión no es Han tirado la partida, chavales La han tirado Wow Impresionante, tío Primera partida del día Y nos pasa esto, tío GG Pues la verdad es que está muy bien Espero que A los jugadores de consola Y todo esto Pues Cada vez pase menos Porque Son las Bueno, lo digo porque En PS4 En equipos y todo esto Sé que pasa muchísimo esto En cada dos partidas Tres partidas Os encontráis con una persona así Literalmente Es un porculo Como digo O te tira la partida O te hacen perderla Para ello ganarla Y subir de rango ¿Sabes? No sé Vaya Vaya tela, tío Vaya tela, tío Vaya tela, tío